Tras decirle labios de calaca, Adela Micha aguanta insultos de Yerimoa con tal de subir el rating. Hace varios meses, Yerimoa ganó fama en redes sociales debido a que hizo un escándalo porque no se veía como ella esperaba en su credencial oficial. Y en ese entonces, Adela Micha comentó que la influencer se veía mejor en la foto de su identificación que en sus fotos para Instagram, desatando la furia de la influencer, quien no se cansó de insultar a la periodista. Así que con tal de que su programa en plataformas digitales sea del agrado de las nuevas generaciones, Adela Micha invitó a la influencer Yerimoa, quien anteriormente la había insultado llamándola labios de calaca y güera oxigenada. Pero como a Adela solo le importa ganar dinero, lo pasó por alto y una vez más se dejó humillar. En los últimos años, los llamados influencers han hecho que varios miembros de la farándula comiencen a perder su lugar en los medios tradicionales, pues de un día para otro se vuelven famosos y comienzan a ganarles el trabajo, ocasionando que las marcas prefieran pagarle a los personajes de internet. Así que para evitar estar fuera de onda, Adela Micha decidió hacer las paces con Yerimoa y la invitó a su programa. Pero en cuanto comenzó la transmisión, la influencer veracruzana le dijo a Adela sus verdades y recordó que hace meses la había agredido en una de sus publicaciones. En ese momento, muchos de los internautas pensaron que la periodista le iba a responder, pero como su principal objetivo era levantar los números de la audiencia de la saga, no le quedó más remedio que reírse y asegurar que los comentarios del influencer no la habían incomodado y que entendía perfectamente que lo hubiera respondido de esa manera. La pelea entre Yerimoa y Adela Micha comenzó en agosto del 2022, cuando el influencer aseguró que las autoridades habían retocado la fotografía de su credencial para hacerla ver fea, pues sospechaba que más de una de las mujeres que trabajaban ahí le tenían envidia. Evidentemente, los comentarios de Yerimoa se convirtieron en el asmerreír de los cibernautas, quienes no dejaron de hacer memes y chistes con la fotografía de su credencial, y para unirse al tema de moda, Adela Micha y Maca Carriedo también opinaron sobre el físico de la influencer. En su momento, Adela mencionó que era imposible que Yeri pudiera mantener la boca cerrada, haciendo referencia a los enormes labios de la influencer. Además, agregó que su delineado dejaba mucho que desear, pues parecía que le había quedado chueco. Pero eso sí, al final dijo que la veracruzana se veía muy bien en la foto, pues su maquillaje era muy natural. Obviamente, Yerimoa no pudo quedarse callada y en una transmisión en vivo, a través de sus redes sociales, se fue con todo en contra de Adela Micha, a quien dijo que respetaba por su larga trayectoria, pero eso no evitó que la influencer la insultara y se burlara de su pésimo gusto para la moda. Pero no hay mal que el tiempo no cure, y como actualmente Adela Micha necesita hacer hasta lo imposible para conseguir más seguidores, no lo pensó dos veces e invitó a Yerimoa a su programa para que una vez más le recordara lo mal que se ve de rubia y de paso invitarla a que tome una clase de maquillaje para que haga que sus labios se vean más grandes. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.